Gloria a Jesús Ella ha disipado Toda la sombra Dígalo más fuerte Ya tengo luz La luz bendita De tu amor Príncipe de Banda Adórale a Dios Él es nuestro divino compañero Dios siempre, siempre está con nosotros todos los días Divino compañero del camino Sí, 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 sí Ella ha disipado Toda la sombra Ya tengo luz La luz bendita De tu amor Quédate Señor Que hace tarde Que hace tarde Que hace tarde Para posar Para posar Hazlo tu morado Al permanente Acéptalo 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 Mi Salvador Acéptalo 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 Mi Salvador Acéptalo 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 en la obra de Dios.